bienvenidos banda a un nuevo vídeo por las calles vamos a dar el trit por las calles de guadalajara vamos a platicar y bueno esta no es exactamente un history time pero si vamos a sacar algunas lecciones importantes hoy esta ciudad cada vez está más loca cada vez hay más gente loca por todos lados carros que no respetan la ciclovía siempre siempre me toca verlo al salir pero bueno vamos a dejar esa onda negativa un poco atrás y vamos a pedalear a un pequeño skate park que está cerca de aquí pues un vídeo de boom no puede ser vídeo de boom si no hay una buena bajada en él adiós llanta empezaron un buen subidón no pues bueno banda el día de hoy vamos a hacer un vídeo bastante interesante sobre algunas de las cosas que me hubiera gustado saber antes de iniciar en el bmx como saben es un deporte difícil es un deporte de alto impacto es un deporte que te pueden mandar al hospital si no lo sabes hacer de la manera correcta entonces en este vídeo les voy a dar algunos tips algunas lecciones de vida que he aprendido con el tiempo para qué para que las apliquen en su estilo de vida con la bicicleta y no mueran en el intento banda bueno incluso aunque no quieras aunque no te guste es un deporte de respeto y por esa por esa razón tengo algunos consejos para ustedes consejos que me hubiera gustado que me hubieran dado a mí antes de iniciar en el bmx bueno banda una de las cosas que definitivamente me hubiera gustado saber al iniciar este deporte es saber cómo caer no suena tonto pero muchas veces sobre todo cuando iniciamos no sabemos cómo caer y si algo tiene este deporte es que las caídas siempre van a ser parte de del día a día no es es lo más natural así como sacas un buen truco vas a sacar una buena caída entonces muchos golpes tontos fue por no saber caer fue por no saber caer banda mi primer consejo o al menos el que me hubiera gustado aprender es no te pongas tenso suelta la bici y deja que todo fluya no porque en su momento tenemos mucho miedo el miedo el miedo en ocasiones nos hace ponernos tensos y el error número uno que podemos cometer siempre es no soltar la bicicleta no les recomiendo que suelten la bicicleta no tengan miedo jajaja vamos por un doble peg lo que me hubiera gustado aprender otro tip sería a ver nunca escatimar en el costo de las piezas porque en ocasiones bueno al menos cuando iba iniciando en ocasiones trataba de ahorrar dinero no en una de esas ahorradas de dinero se me ocurrió puedes comprar una cadena de las más baratas no mi error fue instalarla yo obviamente no tenía mucho conocimiento de ello la instale pedaleando muy rápido en la calle a cierta velocidad pues la cadena trono tuvo gacho el golpe y ya bueno si estuvo estuvo cabrón no y bueno esa fue una lección que tuve que aprender a la mala fue un golpe bastante duro me me derribó casi un mes porque la caída fue intensa fue dolorosa fue muy rápida de esas caídas que no puedes ni meter las manos entonces hubiera gustado ese consejo cuando iba empezando consejo tres banda definitivamente sería no le den cansados para todo hay tiempo banda y este deporte pues es un deporte de alto rendimiento no tenemos que rendir demasiado entonces cuando en este deporte no descansas lo suficiente eres más propenso a una lesión y bueno mi consejo o algo que me hubiera gustado en ese momento aprender esa saber cuando estás cansado cuando darle cuando no darle jajaja y bueno lo tuve que aprender también a la mala dándole así todo desvelado cansado me llegué a lesionar varias veces otro consejo bastante interesante es es decir no apresurarse a hacer los trucos los trucos van y vienen por lo general toman su tiempo con la práctica entonces una lección muy importante que me tocó aprender a la mala también aquí le llaman tirarse a matar tirarse a matar es cuando uno tienes un truco o no tienes bien la noción de cómo va el truco pero aún así te lanzas a lo loco y lo intentas y pueden pasar dos cosas no puede pasar que lo bajes aunque no lo bajarías exactamente de la forma más bonita quizás lo bajes un poco feo pero podrías bajarlo no la parte fea que vendría siendo dejar la cara y los dientes esa es la que me pasó a mí un momento de imprudencia por un momento de no pensar bien las cosas por tratar de hacer a lo loco algo por no relajarme me di también uno de los golpes más fuertes que me ha dado en la vida ese consejo si regresar al pasado me lo daría a mí mismo quinta y última cosa que me hubiera gustado saber antes de iniciar en el bmx es tener paciencia con esto me refiero a paciencia para muchas cosas para hacer los trucos para aguantar las caídas para no tenemos paciencia queremos hacer todo rápido queremos ser profesionales muy rápido queremos comernos el mundo rápido no entonces mi recomendación banda es que se lo tomen con calma le den paso a paso o se diviertan convivan con sus amigos que es el fin del bmx convivir hacer amigos pasársela chido y viajar no en medida de lo posible viajar con tu bicicleta es bastante chido entonces si alguien me lo hubiera dicho antes que fuera paciente con todo lo que hacía en la vida me lo hubiera tomado con a veces con más calma si llegué de repente como a presionar me en ocasiones con ciertas cosas no desde bajar un truco hasta tener un patrocinio o tener dinero para para viajar y esas cosas no fueron presiones bastante fuertes en las que yo mismo me sometí no en mi afán de querer ser mejor que al final bueno al final dio frutos pero no de la manera de esa manera no está chido no hay que tomarlo con calma las cosas van llegando por su vez todo tiene su tiempo entonces trucos viajes patrocinios etcétera todo va a llegar en su debido tiempo no entonces tómenselo con calma disfruten el bmx salgan a divertirse banda y bueno banda antes de acabar con este vídeo vamos a aventarnos una bajadita como yo sé que les gustan las bajadas vamos a aprovechar esta que acabo de encontrar aquí y yo y yo y yo y yo y yo y yo oye parece que está pequeña pero si agarras velocidad verdad y yo y yo yo y yo Listo banda Pues ahora si ha sido todo por el día de hoy Suscríbanse, dejen sus comentarios Compártanlo con sus amigos Y nos vemos pronto Boom bitch Por si las dudas ¡Gracias!